México tiene dos temporadas de incendios forestales. En la zona centro, norte, noreste, sur y sureste del país, inicia en enero y concluye en junio. La segunda temporada se registra en el noreste y va de mayo a septiembre. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, en el país más del 90% de los incendios forestales son causados por descuidos, actos de vandalismo o imprudencia. Actualmente se reportan 71 incendios forestales activos en 14.026 hectáreas de 19 estados de la República y en 20 áreas naturales protegidas. Guerrero y Chiapas tienen el mayor número de siniestros, con 10 en cada entidad. Asimismo, hoy en día hay 2.702 personas combatiendo el fuego. Acuerdo con la Conafor, la principal entidad afectada por la superficie es Oaxaca, pues suma 5.746 hectáreas siniestradas. Guerrero ocupa el segundo lugar de superficie afectada, con 3.796 hectáreas, con 10 siniestros en municipios como Eduardo Neri, Coyulla de Benítez y Cirándaro. Chiapas tiene 1.942 hectáreas afectadas, con 10 incendios en los municipios de Ocosingo, Ángel Albino Corzo, Canal, La Concordia, Villaflores, Comitlán y Sintalapa. Las áreas naturales no se salvan, con siniestros reportados en el nevado de Toluca, donde 135 hectáreas son afectadas, la Sierra Gorda en Querétaro, la Sepultura en Chiapas, que suma 735 hectáreas afectadas y Pantanos de Centla en Tabasco.